¡Ey! Menos mal que ya llegaron las vacunas, ¿no? Pronto podremos volver a salir. Lo mismo digo, señora Random. Así que creo que es momento de irnos preparando. Tal vez debería llevar un extintor, una pesa, ya sabes, mantener el brazo o derecho más parejo que el izquierdo, o dependiendo de dónde vengas. Y vamos, hay algunas personas que no se quisieron vacunar, pero... ¿qué tan malo puede ser? ¡Oh! Soy la censura, la censura y más censura. Soy feminista moderna. En violencia y vanidad obtendremos la igualdad. Soy feminista moderna. Machíbulo, opresor, comerás de mi tampón. Soy feminista moderna. Apoyemos la censura, la censura y más censura. Soy feminista moderna. En violencia y vanidad obtendremos la igualdad. Soy feminista moderna. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bien! ¡Que tendré las manos de encima changos mugrosos! ¡Ahora tengo el poder absoluto y me da perda! ¡A bailar! Oye, disculpa, si los elefantes... ¡Con permiso! Si los elefantes hacen... ¡A bendición! ¡Alguien, por favor, ayúdenme! Pues, veamos. ¡Hola, afuera! Todo ha cambiado desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste que quise abandonar la partida